Muy buenas de nuevo, mis queridos y queridas amigas. Ya estamos con la última lectura, ya vamos a saber quién ha sido el asesino o asesina. Como suelo decir, aquí es sospechoso hasta el loro, lo que pasa es que aquí en el Antiguo Egipto creo que loros no había, ¿verdad? Pero bueno, antes también recordaros que en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, podréis encontrar el resto de libros que hay, cada lista es un libro. Y ahora sí, pues vamos allá. Capítulo 20. Segundo mes de verano, día 16. Esa entró cojeando en su habitación. Se sentía perpleja y muy fatigada. Dabase cuenta de que la edad empezaba, al fin, a abrumarla. Hasta entonces había sentido flaqueza corporal, pero no de ánimo. Y he aquí, que el esfuerzo de permanecer en una tensión mental continua, principiaba a gravitar sobre su urbanismo. Creía conocer de qué lado amenazaba el peligro. El saberlo le impedía cejar ni un solo instante en su vigilancia. Al dar a entender a alguien que poseía un secreto había atraído, a sabiendas, la atención sobre ella. Necesitaba pruebas, pero, ¿cómo conseguirlas? La edad le impedía ejecutar el esfuerzo mental preciso para concentrarse y resolver. No se le ocurría más que una cosa. Precaverse y defenderse. Porque no le cabía duda de una cosa. ¿Que el asesino seguía dispuesto a matar? Esa no tenía deseo alguno de servir de próxima víctima. Con toda certeza, se emplearía como arma el veneno. No era presumible que se utilizara la violencia, pues de continuo la anciana se hallaba rodeada de servidores. Contra el veneno había un recurso. Que Renisem le cocinara sus alimentos y se los llevara en persona. Esa mandó, además, que colocasen en su cuarto un cántaro de vino. Hizo que un esclavo lo probara y esperó durante 24 horas el resultado. Obligó a Renisem a que compartiera su comida y bebida. Aunque no pensaba que hubiese, por el momento, peligro para la joven. Quizá no llegase a saberlo nunca. Pero de ello no tenía entera certeza. Por lo pronto, se sentaba inmóvil, vigilando a sus criadas, que repasaban la ropa, planchándola y almidonándola. Estaba muy cansada. Había discutido con Imhotep la cuestión del casamiento de Renisem antes de que él mencionara a su hija. Imhotep era una sombra de lo que había sido. A ojos vista, le abandonaban su pomposidad y su confianza en sí mismo. Buscaba apoyo en la férrea voluntad de su madre. Esa tenía un grave temor. El de hablar a destiempo. Varias vidas estaban en juego. La idea de casar a Renisem era, dijo, prudente. No había tiempo para andar buscando un esposo en otro lugar. Lo más esencial era garantizar la continuidad de la línea femenina de la familia. Ya que el marido de Renisem no iba a ser, en realidad, más que el administrador de la herencia que correspondiese a Renisem y a los hijos de ésta. Se planteaba, pues, un dilema. Optar por Ori. Hombre íntegro. Amigo antiguo y probado. E hijo de un pequeño propietario cuyo precio se había unido al de Imhotep. O escoger a Kameni, que tenía ciertos derechos en su calidad de primo. Esa había ponderado cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Una frase en falso. Y el desastre podía abatirse una vez más sobre la casa. Al fin decidió, poniendo en la respuesta todo el ímpetu de su indomable personalidad. El marido apropiado, manifestó, era sin duda Kameni. Las ceremonias, que habrían de ser muy abreviadas en visto del luto de la familia, podían verificarse en el término de una semana. Eso en el supuesto de que Renisem accediera. Kameni era un mozo gallardo. Y la pareja podía tener hijos muy hermosos. Además, los dos jóvenes se amaban. Esa reflexionaba que había jugado una partida peligrosa. Pero no le asustaban los riesgos. Había hecho lo que creía oportuno. En un caso así, para salvar la vida había que exponerla. Miró con desconfianza todos los rincones de su cuarto. El recipiente de vino estaba sellado, tal como ella lo dejara. El aparato para abrirlo pendía de una cinta que llevaba al cuello. Rió con maliciosa satisfacción. Había resuelto defenderse contra toda imprudencia. No era, reflexionó. Muy fácil matar a una vieja. Las viejas conocen el valor de la vida y saben cuáles son los medios idóneos para defenderla. Al día siguiente sería otra cosa. Llamó a su esclava negra. ¿Sabes dónde está Ori? Le preguntó. La esclava contestó que creía que el intendente se hallaba en la cámara de piedra contigua a la tumba. Pues vete, y di a Ori que mañana, mientras Imhotepi y Janmose estén en los campos, a donde sé que se llevarán a Kemeni para ajustar unas cuentas, y mientras Kait se halla con los niños junto al estanque, deseo que él pase a verme. Repite mis palabras. La muchacha lo hizo y esa la mandó marchar. El plan era satisfactorio. Despediría a Henneth con un encargo para las tejedoras, y ella podría hablar con Ori de los planes que debían convenir. La negrita volvió diciendo que Ori cumpliría lo mandado. Vencida la tensión de aquellos momentos, el cansancio, olvidado por un instante, volvía a dominarla. Ordenó a la muchacha que le llevase un tarro de un guento aromático y le ungiese los hombros. ¿La operación le sentó bien? El masaje calmó su excitación y el ungüento los dolores de sus huesos. Tendióse al fin en el lecho. Apoyó la cabeza en el cojín de madera y se adormeció, libre de temores por el instante. ¿Despertó sintiendo una extraña frialdad? Tenía entumecidos los pies y las manos. Una especie de hechizo parecía inmovilizar su cuerpo, debilitando su cerebro, anulando su voluntad, disminuyendo el latir de su corazón. Esto es la muerte, se dijo. Una muerte extraña, súbita, que llegaba sin advertencia. Sin duda, pensó, los viejos morimos así. Y de pronto experimentó una convicción intensa. No moría de muerte natural, sino víctima del enemigo que acechaba en la sombra. Estaba envenenada. Pero, ¿cómo y cuándo la habían envenenado? Había tomado con la comida y la bebida todas las precauciones posibles, sin dejar suelto cabo alguno que favoreciera al criminal. Con los últimos restos de su inteligencia, esa se esforzó en penetrar el misterio. Quería averiguarlo antes de sucumbir. La extraña frialdad que la invadía iba señoreándose de ella cada vez más, amenguando el batirrítmico de su corazón. ¿Cómo había procedido el asesino? De pronto acudió a su mente un recuerdo, el de un experimento de su padre, quien había demostrado, usando el cuero rapado de un cordero, que ciertos venenos podían absorberse por la piel, siempre que se disolvieran en grasas aromáticas. El enemigo había sabido elegir el modo de herirla. El veneno había sido depositado en el tarro de un cuento que consideraban imprescindible las mujeres egipcias. Y al día siguiente Ori no sabría nada. Ella no podría advertirle que sería demasiado tarde para ello. Por la mañana, una asustada esclava corrió toda la casa gritando que su señora había muerto mientras dormía. Dos. Imhotep contemplaba el cadáver de esa. Tenía en su rostro una expresión de disgusto, pero no desconfiaba. Su madre, afirmó, había muerto de vieja. Sí, repetía. Era muy anciana. Le ha llegado la hora de marchar con Osiris y tantas catástrofes y preocupaciones han acelerado su fin. Pero parece haber muerto con mucha calma. Merced a la bondad de Ra. En esta muerte no han intervenido hombres ni espíritus malignos. No ha existido violencia alguna. Vez qué cara tan plácida tiene mi madre. Renicent lloró. Mientras Janmose la confortaba, Genneth suspiraba y decía que la muerte de Esa constituía una pérdida enorme para quien, como la propia Genneth, había sido tan devota de la anciana. Kameni dejó de cantar y puso cara de duelo. Ori miró el cadáver. Era la hora a que Esa le citara. ¿Qué le habría querido decir? Porque ella tenía que transmitirle alguna indicación concreta. Una indicación que Jan no le transmitiría nunca. No obstante, él creía adivinar cuál era. Capítulo 21 Segundo mes de verano, día 16 ¿Ha sido envenenada la abuela, Ori? Eso creo, Renicent. ¿Cómo? No lo sé. Con lo precavida que era. Gimió la dolorida y desconcertada muchacha. Todo lo que comía y bebía lo hacía probar. Era la más inteligente de todos nosotros. Permanecía alerta de continuo y se sentía segura de que no iba a pasarle nada. Aquí deben de andar de por medio espíritus malignos y operaciones mágicas, Ori. Lo juzgas así porque es lo más fácil de creer. Mas Esa no hubiese creído tal cosa. Si murió dándose cuenta de que moría, de cierto atribuyó el crimen a seres vivos. Pero, ¿sabía a quién culpar? Sí. Había expuesto sus sospechas con harta frecuencia. Y el enemigo la había quitado de en medio. Lo que demuestra que Esa no se engañaba. ¿Y no te dijo mi abuela quién era aquel al que consideraba causante de tantos horrores? No. Aunque se me figura que su criterio y el mío coincidían. Pues dime de quién sospechas, Ori. Para que pueda ponerme en guardia. No lo diré porque no quiero hacer peligrar tu vida. Aprecio mucho tu seguridad. ¿Y crees que estoy segura, Ori? El rostro de Ori se ensombreció. No lo creo. Pero lo estarías mucho menos si conocieses la verdad. Porque constituirías una amenaza que no se vacilaría en eliminar. Tú conoces la verdad, Ori. El hombre rectificó. Creo conocerla. Mas no te he dicho ni dado a entender nada. Esa acometió la torpeza de hablar claro. Mostró la dirección en que caminaban sus pensamientos. Fue una imprudencia. Como le dije aquel mismo día que nos congregó a todos. Pero si algo te sucediese a ti, Ori... Cayó. Los ojos del hombre, graves y penetrantes, se clavaban en los suyos como queriendo escudriñar su alma y su corazón. No temas, Renisen. Todo se arreglará. Y ella pensó que así sería si Ori lo pensaba. Resultaba curiosa aquella sensación de paz y contento que le producía el de partir con Ori. Era una sensación de ausencia y lejanía semejante a la que experimentaba cuando, desde la tumba, miraba los horizontes remotos. De repente, casi de un modo involuntario, Renisen dijo Voy a casarme con Kameni. Ori soltó la mano de la muchacha. Lo sé. Mi padre cree que eso es conveniente para mí. Ya. Y el intendente se alejó. Renisen, desolada, llamóle, no sin cierta timidez. ¿A dónde te marchas? A los campos con Janmose. Hay mucho que hacer. Está concluyendo la siega. Lo sé. ¿Y Kameni? Kameni nos acompaña. Tengo miedo, gritó Renisen. Tengo miedo incluso en pleno día. Mientras todo está lleno de criados y rana vega en los cielos. Ori se detuvo. Tranquilízate, Renisen. Hoy, al menos, no tienes nada que temer. Pero, ¿y mañana? Mañana será otro día. Hoy no corres peligro. Te lo juro. Renisen me arrugó el entrecejo. ¿Quieres decir que el peligro se cierne sobre la familia y que no he de ser yo la primera en morir, ¿verdad? No pienses en ello, Renisen. Renisen. Yo hago todo lo que puedo, aunque tú creas que estoy inactivo. Renisen, pensativa, miró a su interlocutor. Creo comprenderte. El primero amenazado de muerte será Jan Mose. Ya se ha ensayado el veneno dos veces contra él. Por eso quieres estar a su lado para protegerle. Luego le llegará la vez a mi padre y al fin a mí. ¿Quién puede odiar a mi familia de ese modo? Más vale que no pienses en tales cosas y que procures confiar en mí, Renisen. No temas. Renisen me echó la cabeza hacia atrás. Sus ojos brillaban. Confío en ti, Ori. Sé que no me dejarás perder la vida. No quiero morir. No morirás, Renisen. Ni tú tampoco, Ori. Ni yo. Sonrieron los dos y Ori fue en busca de Jan Mose. Dos. Renisen, sentada en el suelo, miraba a Kite. Kite estaba ayudando a los niños a modelar muñecos de barro previamente humedecidos en el agua del lago. Sus dedos trabajaban activamente y su voz estimulaba a los dos niños, unos varoncitos serios y reposados, a perseverar en su tarea. El rostro de Kite conservaba su expresión usual. Rutinaria y afectuosa. El ambiente de violencia y temor constante que rodeaba a toda la familia no parecía afectarla en nada. Ori había aconsejado a Renisen que no pensase en las tragedias que sobre ellos se cernían. Pero la joven, aun poniendo todos sus esfuerzos a contribución, no conseguía obedecer al intendente. Ya que esa había conocido al enemigo, ya que Ori lo conocía también, ¿por qué había ella de ignorar quién era? Podría estar más segura ignorándolo, pero ningún ser humano hubiese aceptado tan precaria seguridad. Por otra parte, la averiguación no podía ser difícil. Imhotep no podía desear la muerte de sus propios hijos. De manera que solo quedaban dos personas que pudieran verosimilmente desear la destrucción de la familia. Kait y Hennet. Las dos eran mujeres. Ninguna de las dos tenía razón alguna para querer matar a nadie. Hennet, en pero, los odiaba a todos. Lo había reconocido por lo que afectaba a Renisen. Podía, pues, muy bien extender al resto de la familia su aversión. La joven trató de penetrar mentalmente en las profundidades del cerebro de Hennet. Esta llevaba largos años viviendo allí, trabajando, buscando discordias. Mucho tiempo atrás había llegado como pariente pobre de una dama importante y bella. Había visto a aquella dama casada y con hijos. Por su parte, ella había sido repudiada por su esposo y su único hijo había muerto. Sí, eso podía ser. Renisen recordó haber visto el brazo de un hombre herido de una lanzada. Superficialmente, la herida había curado. Pero, debajo, había se creado materia purulenta y el brazo se había hinchado, poniéndose duro como un pedrusco. Al fin vino el cirujano. Pronunció unos conjuros y hundió el cuchillo en la carne inflamada. Dijérase que se rompía el dique de un canal. Un torrente de materia putrefacta brotó de la abertura. Así acaso estuviera el alma de Hennet, curada superficialmente de sus dolores, pero por dentro infectada, llena de veneno y odio. No obstante, la adhesión de Hennet a Imhotep no debía ser fingida, sino verdadera, al menos en parte. Bastaba pensar en los años que la mujer llevaba girando alrededor de él, adulándolo de continuo, haciéndole confiar implícitamente en ella. Y, siendo así, ¿querría Hennet infringirle tan terribles aflicciones? Pero podía aborrecerle también, con un odio peor, puesto que se ocultaba bajo apariencias de Lishonja. Y entonces cabía que gozara torturándole lentamente, causándole un dolor tras otro. Sonó la voz de Kite. ¿Qué te pasa, Renishen? ¿Tienes un aspecto extraño? Renishen se incorporó. Siento ganas de vomitar, dijo. Y ello era verdad hasta cierto punto. Lo que había imaginado le revolvía el estómago, pero Kite tomó las palabras en su sentido literal. ¿Habrás comido demasiados dátiles verdes? ¿O quizás el pescado picase un poco? No, no es eso. Me refiero al horror que vivimos. Kite había hablado con tanta indiferencia que Renishen la miró sorprendida. ¿Tú no tienes miedo, Kite? No. Si algo le pasa a Imhotep, Ori protegerá a mis niños y defenderá su participación en la herencia. Es un hombre honrado. Ah, también puede hacer lo mismo Janmose, tan honrado como Ori. No, porque Janmose morirá. ¿Con qué calma dices eso, Kite? ¿No te importa que mueran mi padre y Janmose? Kite meditó unos instantes. Después, se encogió de hombros. Seamos francas, cuñada, respondió. Imhotep es injusto y despótico. Por culpa de una concubina estuvo a punto de desheredar a sus hijos. Nunca me ha simpatizado tu padre. En cuanto a Janmose, es una nulidad. Antes, Satipi le dirigía en todo. Últimamente, desde que ella falta, parece haber adquirido autoridad e incluso se permite dar algunas órdenes. Siempre preferirá a sus hijos a los míos, lo que es natural. De manera que a mis hijos les conviene que tu hermano muera. Ori, en cambio, no tiene hijos y es hombre justo. Lo sucedido ha sido muy conturbador, pero últimamente, reflexionando, me he convencido de que vale más que todo haya sido así. ¿Y puedes expresarte en esa forma cuando tu propio marido fue el primero en morir? Una expresión indefinible se dibujó en el rostro de Kite. Miró a Renisem con cierto desde el irónico. En algunas cosas, Renisem, dijo, no tienes más eso que tu hija Teti. No pareces una mujer hecha y derecha. Renisem respondió, recalcando las palabras. Ya he notado que no te apena la muerte de tu marido. He cumplido todos los deberes de una viuda. Ya, ya, de manera que no amabas a Sobek. Kite volvió a encogerse de hombros. ¿Por qué había de amarle? Porque era tu esposo y el padre de tus hijos. La expresión de Kite se suavizó. Miró a los dos niños ocupados en modelar monigotes y a la pequeña Ankin, que agitaba sus piernecillas y trareaba para sí. Es verdad que me dio hijos y eso se lo agradezco. Pero, por lo demás, ¿quién era Sobek? ¿Un fanfarrón que siempre andaba tratando con otras mujeres? ¿No tomó una mujer fija trayéndola a casa como debía ser? ¿Para que al menos hiciese algún trabajo útil? No. Iba a sitios de mala nota. Gastaba en ellos mucho cobre y oro. Y mandaba a que sacasen a su presencia las más costosas bailarinas. Fue una suerte que Imhotep le tuviese bien frenado y le exigiera estrechas cuentas de las ventas que hacía. ¿Qué amor y qué estima puedo haber tenido por un hombre así? Y en resumen, ¿qué son los hombres? Son necesarios para engendrar hijos y nada más. La fuerza de la vida están las mujeres. ¿Nosotras? ¿Reniseen? Somos quienes entregamos a los hijos cuánto tenemos y cuánto somos. Pero los hombres, después de engendrar hijos, cuanto antes mueran no es mucho mejor. Un desprecio agudo se traslucía en la voz de Kite. Su rostro feo y anguloso se había transfigurado. Reniseen pensó abatidísima. Kite es fuerte. Podrá ser estúpida, pero con una estupidez en que se complace a sabiendas. Aborrece a los hombres. Ya debía haberlo notado antes. Ha habido en Kite respecto a ellos algo amenazador. Sí, Kite es muy fuerte. Los ojos de la joven se fijaron en las manos de Kite. Manos recias, musculosas, grandes, como las que debieron sostener el rostro de Hippie hundido en el agua. Sí, ella debía haber hecho aquello. Hank tropezó y se pinchó en unos espinos, prorumpiendo en un grito penetrante. Kite se precipitó hacia ella. La tomó en brazos. La estrechó contra su pecho. Empezó a proferir palabras de ternura. Un intenso amor resplandecía en su rostro. Hennet acudió corriendo. Empezó a decir algo, pero cayó decepcionada. En su rostro se leía la desilusión de no haber asistido a otra catástrofe. Ren y Sen miró a las dos mujeres. El rostro de una expresaba el odio y el de la otra el amor. ¿Cuál de ambos sentimientos sería más terrible? Tres. Jan Mose, ten cuidado con Kite. ¿Por qué, querida Ren y Sen? Preguntó Jan Mose sorprendido. Porque es una mujer peligrosa. ¿Kite? Una persona tan calmosa, tan plácida, tan sumisa. Ren y Sen le interrumpió. No es plácida ni sumisa. Tengo miedo de ella. Anda con cuidado, Jan Mose. Jan Mose seguía manifestando incredulidad. ¿Cuidado con Kite? Es inconcebible imaginar que sea capaz de matar ni a una mosca. No tiene cabeza para ello. No creo que esto sea cuestión de inteligencia. Basta entender un poco de venenos. Y ese conocimiento es común en ciertas familias. Los secretos pasan de madres a hijas. Se transmiten unas a otras la manera de preparar cocimientos y pócimas. Precisamente esa es la especialidad de Kite. Cuando tiene a los niños enfermos, enseguida comienza a prepararles tisanas y... Eso es verdad. Murmuró Jan Mose pensativo. Ren y Sen prosiguió. También Hennet es una mala mujer. ¿Acaso ninguno simpatizamos con ella y de no ser por la protección de mi padre? Nuestro padre la juzga muy distinta a lo que es. Bien puede ocurrir, respondió Jan Mose con toda naturalidad. ¿Cómo ella le adula tanto? Ren y Sen extrañada miró a su hermano. Era la primera vez en su vida que le oía criticar abiertamente a su padre. En realidad, Jan Mose comenzaba a tomar las riendas de la heredad de sus hermanos. En las últimas semanas, Imhotep parecía haber envejecido años enteros. No acertaba a dar órdenes ni a acordar decisiones. Hasta su actividad física estaba menguada. pasaba horas enteras mirando al vacío, fijos y turbios los ojos. En ocasiones no daba signos de entender lo que le hablaban. Así crees que es Hennet quien empezó Ren y Sen. Interrumpiéndose miró a su alrededor y siguió en voz baja. ¿Quién ha cometido? Llamose la sujetó por el brazo. Calla, hermana. Cosas de esas no deben decirse ni al oído siquiera. Pero ¿crees? La voz de Llamose sonó suave y tajante a la vez. Calla, Ren y Sen. Tengo ciertos planes a realizar. Capítulo 22 Segundo mes de verano, día 17 Al día siguiente era la fiesta de la luna nueva. Imhotep tenía que ir a la tumba para hacer ofrendas. Jan Mose pidióle que le dejase sustituirle, pero Imhotep se obstinó en lo contrario. Con una terquedad que parecía una parodia de sus pomposos ademanes de otras veces, declaró. Si no asisto personalmente a las cosas, no puedo tener la certeza de que se hagan en forma de vida. ¿He faltado alguna vez a mis obligaciones? ¿No os he atendido a todos? No os he mantenido a todos y... Se interrumpió. ¡Ah! Agregó. Olvidaba que mis dos hijos, el gallardo Sobek y el inteligente Hippie, tan amado por mí, ya no existen. Vosotros, Jan Mose y Renicen, seguís a mi lado. ¿Por cuánto tiempo? Espero que por largos años, dijo Jan Mose, hablando con voz fuerte, como a un sordo. ¿Cómo? Respondió Imhotep. Y pareció caer en éxtasis. De repente, añadió. Todo depende de Hennet, ¿verdad? Los dos hermanos cambiaron una mirada. Renicen, con suave tono, dijo. No te entendemos, padre. Imhotep articuló unos sonidos ininteligibles. Después alzó un tanto más la voz y repuso. Ella sabe las grandes responsabilidades que yo tengo contraídas. Sí, lo sabe. ¿Y sólo para encontrar ingratitud? Esto merece castigo. La ley de la retribución es justa. La soberbia ha de ser humillada. Hennet, que es humilde, recibirá su recompensa. Y alzándose, añadió con pomposa gravedad. Ya lo sabes, hijo. Hennet ha de tener todo lo que pida y sus mandatos han de obedecerse. ¿Por qué, padre? Porque yo lo digo. Y porque, si se hace lo que ella mande, no habrá más muertes en esta casa. Y con un solemne movimiento de cabeza se alejó. Janmose y Renisén se miraron, alarmados. ¿Qué significa esto, Janmose? No lo sé, Renisén. A veces me parece que nuestro padre ya no sabe lo que hace ni lo que dice. ¿Acaso tengas razón? En cambio, Hennet conoce bien lo que dice y lo que hace. Pocos días A me declaró que antes de poco tiempo ella tendría poder en esta casa. Janmose apoyó la mano en el brazo de Renisén. Procura no irritarla. Tú sueles expresar tus sentimientos demasiado abiertamente. ¿Oíste lo que dijo nuestro padre? Si Hennet quiere, no habrá más muertes ya. Dos. En un cuarto ropero, Hennet, sentado en cuclillas, se ocupaba de contar montones de sábanas. Eran sábanas viejas que colocaba de modo que las marcas de sus ángulos coincidiesen. ¿Son las sábanas de Asayet? Murmuraba. ¿Cuánto tiempo hace que ella y yo venimos aquí? Si supieras para lo que se usan tus sábanas ahora, Asayet. Soltó una risilla reprimida, pero se interrumpió. Había sonado un paso a sus espaldas. Se volvió. Era Janmose. ¿Qué haces, Hennet? Preguntó. Los embalsamadores necesitan más sábanas. Están usándolas en cantidades enormes. ¿Estos embalsamadores exigen tanta tela? Así que hemos echado mano a estas sábanas viejas, que son de buena calidad y apenas están gastadas. Eran de tu madre, Janmose. ¿Y quién te mandó usar estas precisamente? Hennet río. Imhotep me ha puesto a cargo de toda la casa. No tengo que pedir permiso a nadie. Tu padre confía en la pobre Hennet. Sabe que yo hago las cosas con acierto. Durante largo tiempo he estado presenciando todo lo que ocurría en esta familia y ahora voy a recibir mi recompensa. Janmose repuso con sosiego. Así parece, Hennet. Según mi padre, ahora todo depende de ti. Bueno es oírtelo Janmose y ¿qué te parece de ello? Todavía no lo sé a punto fijo respondió Janmose con placidez pero mirando a la mujer de hito en hito Mejor es que concuerdes con tu padre Janmose ¿verdad que no querrás más complicaciones? Con esas complicaciones ¿qué quieres indicar? ¿muertes? Desde luego habrá más muertes Janmose ¿y quién será el primero en morir? ¿por qué habría yo de saberlo? Porque creo que sabes muchas cosas el otro día por ejemplo supiste que iba a morir Hippie tú eres muy inteligente Hennet menos mal que te enteras al fin yo no soy la pobre y estúpida Hennet sino la que está enterada de todo ¿y de qué estás enterada? la voz de la mujer cambió por lo pronto de una cosa de que en lo sucesivo será siempre en esta casa mi voluntad nadie me lo impedirá Imhotep me ha dado ya su confianza y tú harás seguramente lo mismo ¿verdad? ¿y Renicén? Hennet soltó una carcajada maliciosa Renicén ya no estará aquí ¿crees acaso que ha de ser la primera en morir? ¿qué piensas tú? primero me gustaría conocer tu opinión puedo referirme únicamente a que Renicén se haya casado y marchado pero ¿a qué te refieres en realidad? Hennet reprimió una risa esa dijo una vez que mi lengua era peligrosa ¿acaso lo sea en efecto? y rió agudamente balanceándose sobre sus caderas ¡Ea! Janmose añadió ¿qué dices? voy a hacer en la casa lo que se me antoje o no Janmose la contempló por un momento ¿sí? Hennet dijo al fin eres tan inteligente que puedes hacer lo que quieras Ori llegaba de la sala saludó a Janmose diciendo Imhotep te espera para ir a la tumba ya voy dijo Janmose y agregó bajando la voz creo Ori que Hennet está loca de remate comienzo a pensar que es la culpable de todo lo ocurrido es una mujer rara y loca además y en un murmullo añadió me parece que Renisen me está en peligro Ori ¿en peligro? ¿por parte de Hennet? sí acaba de decirme que Remisen puede ser la próxima en irse sonó la voz de Imhotep ¿qué es esto? ¿hasta cuándo os voy a esperar? nadie me hace caso nadie sabe lo que sufro ¿dónde está Hennet? que es la única que me comprende desde el cuarto ropero se oyó clamar a Hennet ¿oyes Yamose? Hennet es la única que le comprende en la voz de la mujer sonaba un tono de victoria y desafío Yamose respondió sí Hennet entiendo tú eres la única que tienes poder en esta casa tú mi padre y yo los tres unidos Ori salió en busca de Imhotep en tanto Yamose habló unas palabras en voz baja a Hennet la cual la sintió una expresión de maligno triunfo iluminaba su rostro Yamose se reunió a su padre y a Ori excusándose por su tardanza y los tres se encaminaron a la tumba tres Renisem tuvo la impresión de que el día transcurría muy despacio sentíase inquieta paseaba del pórtico al estanque y volvía del estanque al pórtico y después a la casa vez tras vez a mediodía Imhotep retornó hizo se servir la comida y salió al porche Renisem se unió a él la joven con las manos enlazadas en torno a las rodillas miraba de vez en cuando el rostro de su padre sobre el que persistía la expresión desconcertada y ausente que sus hijos le notaron antes Imhotep hablaba poco un par de veces exhaló profundos suspiros al fin se levantó y preguntó por Henneth pero Henneth estaba ocupada en llevar lino a los embalsamadores ¿dónde se hallan Janmosi y Ori padre? inquirió Renisem Ori repuso el viejo ha ido al extremo de los campos de lino donde hay que hacer unos cómputos Janmosi está en las tierras del abrantío todo el trabajo recae sobre él desde que mis pobres hijos Sobek e Ipi nos faltan Renisem trató de distraerle ¿por qué no va Kameni a vigilar a los peones? Ningún hijo mío se llama Kameni Kameni es mi futuro esposo No tu esposo se llama Kai La joven suspiró mas no dijo nada Habría sido una crueldad querer hacer recordar a su padre el presente De repente el anciano se incorporó Es verdad había olvidado a Kameni Precisamente tiene que dar instrucciones al capataz del lagar voy a buscarle Y salió murmurando entre sí Había recobrado parte de su gravedad anterior y Renisem se sentía ahora más animada ¿Acaso el cerebro de su padre solo se hallaba temporalmente oscurecido? La joven miró a su alrededor Reinaba aquel día en la casa y en el jardín un silencio ominoso casi siniestro Los niños jugaban al otro lado del estanque Kite no se hallaba con ellos ¿Dónde estará? se preguntó Renisem Enet salió de la casa dirigió una mirada en torno y se acercó a la joven había recuperado su aspecto humilde de otras veces Llevaba rato esperando verte a solas Renisem dijo ¿Por qué? ¿Por qué Ori me ha dado un encargo para ti? repuso la mujer en voz baja ¿Cuál? que te aguarda en la tumba ¿Quiere que vaya ahora? No sino una hora antes de ponerse el sol tal me ha dicho si él no está debes esperar a que llegue asegura que es cosa de importancia y tras una pausa Renet añadió He esperado que quedase sola porque no quería que nadie me oyera y se alejó Renisem sintióse satisfecha ante la perspectiva de disfrutar de la paz y el sosiego que se gozaría en la cámara exterior de la tumba Sería grato hablar a solas con Ori Solo la sorprendía un tanto el que Ori hubiera confiado un mensaje a Hennet Hennet sin embargo podría ser maliciosa pero había transmitido el encargo con fidelidad No sé por qué he de temer a esa mujer dijo Serenicent medio para sí Yo soy más fuerte que ella Se hirvió con orgullo Era joven Poseía vitalidad y la confianza volvía a su espíritu Cuatro Después de dar el recado a la joven Hennet retornó al ropero Reía para sí Pronto Necesitaremos más sábanas Dijo dirigiéndose en apariencia a las piezas de lino Oyes Asayet Yo soy ahora la dueña y te hago saber que pronto habrá que fajar otro cadáver ¿Y cuál? Ya lo verás No has podido efectuar muchas cosas en pro de los tuyos ¿Eh? Ni tú ni tu tío el monarca ¿Qué justicia podéis hacer vosotros los difuntos en el mundo de abajo? Tras los altos montones de tela Hennet sintió un movimiento Volvióse a medias Una pieza de lina cayó sobre su cabeza tapándole la boca y nariz Y una mano inexorable fue pasando la tela en torno al cuello de la mujer como en torno a un cadáver Hasta que los forcejeos de Hennet cesaron Capítulo 23 Segundo mes de verano Día 17 Sentada en la entrada de la cámara de piedra Reniseron miraba el nilo y se entregaba a sus fantasías Parecíale que había transcurrido ya muy largo tiempo desde el día que recién llegada de regreso a la casa de su padre se había acomodado en aquel lugar por segunda vez Aquel día había dicho jovialmente que nada había cambiado y que todo seguía lo mismo que cuando ella ocho años atrás partió de allí Ori había respondido que ella no era la misma Reniseron de ocho años atrás a lo que la joven adujo que pronto lo sería Y entonces Ori le habló de cambios internos de un mal que brotando dentro de uno mismo consumía al individuo paulatinamente A la sazón la joven creía comprender a qué se refería el intendente cuando hablaba de tales cosas Había procurado prepararla y modificar su ingenua aceptación de los valores externos de las gentes de su familia La llegada de Nofred había abierto los ojos de Renisen Todo lo ocurrido en rigor giraba sobre la llegada de Nofred Porque con Nofred había venido la muerte Podría Nofred ser mala o no Mas con ella entró en la casa el mal Un mal que seguía entre ellos De nuevo Renisen pensó en la posibilidad de que lo sucedido fuese achacable al espíritu de Nofred A una Nofred muerta pero malévola aún O bien a Henneth Una Henneth viva Aviesa quejumbrosa y aduladora Renisen se estremeció y se puso en pie No pensaba seguir esperando a Ori El sol estaba a punto de ponerse ¿Por qué el intendente no acudía? Dirigió una mirada a su alrededor y comenzó a descender el sendero hacia el valle Reinaba en la hora tardía una gran inquietud y una gran belleza también se dijo la joven Era lástima que Ori no hubiese ido hubieran podido pasar una hora platicando En el futuro ello variaría Renisen iba a convertirse en la esposa de Kameni Con un estremecimiento Renisen se sintió bruscamente libre del estado de estupor en que pasara los últimos días Bajo aquel raro estado de ánimo había una dócil aquiescencia a la propuesta de matrimonio como la hubiese dado a cualquier otra cosa que le sugiriesen le pareció despertar de una pesadilla ahora volvería a ser la Renisen de siempre si se casaba con Kameni sería porque le amaba no por un arreglo de sus parientes en la plácida hora crepuscular Renisen tornaba a ser la que siempre fuera una mujer serena sin temores recordó que había hablado a Ori tiempo atrás de su propósito de descender sola al sendero de la tumba a la misma hora en que muriera Nofret y estaba haciéndolo debía ser la misma hora en efecto que aquella otra en que ella y Satipi se inclinaron sobre el caído cuerpo de Nofret y también la misma hora en que Satipi volviéndose de espaldas pareció divisar algo horrendo que avanzaba hacia ella llegó al lugar aproximado donde Satipi se volviera ¿por qué? se preguntó otra vez Renisen ¿se habría vuelto su cuñada? ¿habría oído pisadas? Renisen sintió un escalofrío se le había ocurrido esa idea porque a sus espaldas se percibían unas pisadas que la seguían sendero abajo su corazón dio un vuelco era verdad Nofret la seguía el terror la poseyó pero la joven no amenguó ni aceleró su marcha había de vencer aquel temor ya que ninguna culpa tenía sobre la conciencia reunió todo su valor y sin pararse volvió la cabeza en el acto sintió un inmenso alivio ¿irá Jan Mose el que la seguía? no un espíritu descarnado sino su hermano en persona era obvio que Jan Mose podía haber estado ocupado en la cámara de ofrendas de la tumba y salió de ella momentos después de pasar su hermana la joven se detuvo oh Jan Mose exclamó cuánto me alegro de que seas tú Jan Mose avanzó hacia su hermana rápidamente y cuando Rensén se preparaba a explicarle sus locos temores las palabras se helaron en sus labios aquel no era el Jan Mose amable y bondadoso que ella conocía le relumbraban los ojos y la lengua humedecía sus labios resecos adelantaba las manos curvando los dedos como garras Jan Mose miraba a la joven con una expresión inequívoca la del hombre que ha matado ya y se dispone a matar otra vez un júbilo maligno una crueldad espantosa se pintaba en su rostro el misterioso criminal era Jan Mose eso era lo que ocultaba su rostro afable y sereno Rensén lanzó un grito un grito débil y desesperanzado sabía que iba a morir no podía medir sus fuerzas con las de Jan Mose donde no Fred cayera desde lo alto del angosto camino ella iba a desplomarse también Jan Mose exclamó en una apelación postrera el hermano amado en vano Jan Mose lanzó una risilla inhumana y cruel y se lanzó adelante engarfiados los dedos que iban a asir como zarpas la garganta de la infeliz Rensén se apoyó en la pared de la escarpadura adelantando las manos en un estéril esfuerzo por contener al criminal y entonces percibió un chasquido un silbido perforó el aire Jan Mose se tambaleó y después lanzando un grito cayó a los pies de su hermana en su espalda oscilaba el mango de una flecha Rensén miró hacia arriba en el borde del acantilado Ori en pie apoyaba todavía un arco en su hombro dos Jan Mose Jan Mose aterrada y pasmada Rensén repetía aquel nombre una vez y otra parecía le inverosímil lo sucedido estaban ante la entrada de la cámara auxiliar del sepulcro y el brazo de Ori ceñía aún el talle de la muchacha esta no recordaba el momento en que el intendente la había hecho volver a subir al sendero sólo sabía que había persistido en pronunciar una vez y otra el nombre de su hermano con una mezcla de horror y de incredulidad la voz de Ori dijo suavemente sí Jan Mose Jan Mose ha sido el culpable de todo ¿por qué y cómo? ¿acaso no estuvo a punto de morir envenenado él mismo? no corrió peligro de muerte belvió el vino imprescindible para producir los síntomas de intoxicación y exageró los dolores sólo así podía disipar toda sospecha cuando murió Ipi Jan Mose no podía ni tenerse en pie también lo fingió ¿no recuerdas que Mersu dijo que una vez eliminado el veneno tu hermano se restablecería rápidamente? y en realidad así fue pero ¿por qué obró de ese modo? recuerda lo que una vez te dije sobre la podredumbre interna que a veces nos consume lo recuerdo he pensado en ello esta noche misma y he pensado también que no Fred trajo el mal consigo eso no el mal ya se ocultaba en la casa pero la llegada de No Fred lo puso de manifiesto todo disimulo se desvaneció el amor materno de Kite se convirtió en egoísta defensa de ella y de sus retoños no obstante te digo la verdad Sobek dejó de ser un joven alegre y simpático para trocarse en un libertino sin carácter de niño atractivo y mimado ipi se convirtió en intrigante y egoísta satipi se acreditó de despótica y malvada la falsa adhesión de hennet y sus chismes sirvieron para propagar el veneno imhotep mismo degeneró en un tiranuelo pomposo y absurdo renisem se llevó las manos a los ojos lo sé lo sé todo eso he ido averiguándolo yo misma pero por qué nacería todo eso y por qué se desarrollaría en todos tal podredumbre interior Ori se encogió de hombros quien sabe puede que sea una cosa que crece sin cesar y que si uno no se hace mejor más discreto y más magnánimo va progresando y estimulando todos los malos instintos o acaso la vida que la familia llevaba en la casa fuera demasiado mezquina y sin horizontes puede también suceder que estas cosas se contagien como los males de las plantas pero Janmosé no parecía cambiado objetó la joven que no cambiara fue lo primero que me hizo sospechar de él los demás gracias a sus caracteres tenían cierto desahogo Janmosé no había sido siempre tímido y dócil y carecía de arranque para rebelarse tu padre le creía bien intencionado pero estúpido Satipi le despreciaba poco a poco los resentimientos de Janmosé comprimiéndose y creciendo se hicieron insoportables comprendo una cosa le consolaba que su laboriosidad iba a verse recompensada su padre pensaba asociarle en la posesión de sus bienes y en esto llegó Nofred y lo echó todo a perder su belleza excitó la masculinidad de los tres hermanos y ella supo humillarlos a todos hirió a Sobe quien lo vivo haciéndole comprender lo vano que era hizo ver a Eipi que no pasaba de ser un chicuelo turbulento y mostró a Janmosé que no le tenía por hombre Satipi zahirió a Janmosé después de venir Nofred hasta extremos insoportables entonces un día que tu hermano mayor oyó poner en duda su hombría esperó a Nofred en este sendero y la arrojó al valle no fue Satipi quien no Satipi presenció el crimen desde abajo pero no estaba Janmosé contigo en los campos desde hacía una hora así pero antes no no te diste cuenta Renicén de que cuando tocaste el cadáver de Nofred ya estaba frío creíste que había caído momentos antes pero eso no podía ser llevaba muerta al menos dos horas pues si no dado el calor del sol no habría estado fría ni mucho menos Satipi no osaba alejarse de estos contornos se sentía temerosa y desconcertada y cuando te vio trató de alejarte como lo supiste todo Ori fijándome en la rara conducta de Satipi estaba claramente temerosa de alguien o de algo y no me costó mucho trabajo deducir que a quien temía era Janmosé cesó de tiranizarle y se mostró sumisa como un cordero ante él la impresión de ver a Janmosé a quien creía un infeliz matar a Nofred fue muy fuerte para ella como casi todas las mujeres dominantes era cobarde en el fondo tal vez en su terror empezó a tener pesadillas y a gritar en sueños Janmosé comprendió que ella significaba un peligro para él el día que tú y yo divisamos a Satipi volverse en este mismo sendero lo que la asustó no fue un espíritu sino ver la cara de su marido tal como tú la has visto hoy horrorizada retrocedió y se estrelló en el valle cuando articuló la palabra a Nofred quería indicar que su marido era el que había matado a la concubina Ori marcó una pausa y continuó una expresión de Hennet hizo comprender a esa la verdad hablando de mí Hennet dijo que yo solía mirar a espaldas de ella como si viese algo inexistente cuando lo lógico era que la mirase a la cara y esa dio entonces con la clave Satipi no se había horrorizado mirando algo inexistente detrás de Jan Mose sino mirando al propio Jan Mose sí para comprobar su idea esa en la reunión a que nos convocó pronunció al azar las palabras dichas por Hennet a fin de ver la reacción que causaban en Jan Mose y la vio Jan Mose comprendió que la verdad estaba descubierta y que todos los elementos de lo ocurrido iban a encajar unos en otros confirmándose mutuamente todo con cuerda sí hasta lo del muchacho bollero tan adicto a Jan Mose que incluso no vaciló en beber la pócima que había de procurarle un sueño eterno parece imposible que Jan Mose hiciera esas cosas Ori comprendo lo de Nofred pero lo demás cuando un corazón de acceso al mal renicen el mal medra como las amapolas en los trigales acaso Jan Mose hubiera ansiado toda su vida ejecutar violencias que nunca tuvo en su mano perpetrar creo que el matarano Fred le dio una gran impresión de poderío y la actitud de Satipi que tanto le había tiranizado y tanto empezó a temerle se lo confirmó los agravios rumiados tanto tiempo afloraron a la superficie se sentía rebajado ante Sobek que era más apuesto y ante Ipi que era más despejado él sería el único sostén y consuelo de su padre es horrible ya lo sé el acabar con Satipi acreció el placer que en el crimen empezaba a encontrar Jan Mose el mal a partir de entonces le poseyó por entero tú no eras desde luego un rival propiamente dicha hasta cierto punto Jan Mose te quería pero no le agradaba la idea de que tu esposo tuviese su parte en los bienes de Imhotep si esa accedió a aceptar a Kameni creo que lo hizo por dos motivos el primero la convicción de que Jan Mose al actuar empezaría por Kameni y no por ti el segundo el propósito de tu abuela de llevar las cosas a una crisis que las esclareciese esa me había dado el encargo de velar por ti y si yo vigilaba a Jan Mose en virtud de mis sospechas podía sorprenderle así con las manos en la masa como ha sucedido Ori si supieras que susto me llevé cuando al volverme vi la cara que ponía mi hermano lo supongo pero era inevitable yo presumí que si él tenía oportunidad de encontrarte en este mismo lugar del sendero no desaprovecharía la ocasión de despeñarte para confirmar las explicaciones supersticiosas que de las muertes se venían dando ¿y el recado que de tu parte me llevó Janeth? yo no odia Janeth recado alguno pues entonces la joven se detuvo y movió la cabeza no comprendo que intervención ha tenido Janeth en todo esto Janeth debía conocer la verdad dijo Ori pensativo incluso se lo insinuó a Jan Mose esta mañana lo que era por cierto cosa peligrosa él la habrá usado como señuelo para traerte aquí no me extraña que Janeth accediese porque te odia lo sé Janeth debía creer que el estar enterada de estos secretos le daría autoridad en la casa pero no creo que Jan Mose la hubiera dejado vivir mucho tiempo incluso temo que ya ahora Renishem se estremeció Jan Mose estaba poseído por los malos espíritus murmuró antes no era así no y sin embargo recuerdas lo que te dije del día que Sobek le golpeó la cabeza con una piedra tu madre llegó temblando y advirtió a Sobek que lo que hacía era peligroso acaso ella supiese ya que era peligroso obrar así con Jan Mose al día siguiente Sobek estuvo muy malo y se creyó que ello se debía a una indigestión pero quizá tu madre Renishem hubiese comprendido lo que se ocultaba en el alma de su afable y sosegado hijo mayor un escalofrío recorrió la espina dorsal de la muchacha es posible que nadie sea lo que parece Ori sonrió acaso algunos seamos como te parecemos por ejemplo Kameni y yo subrayó las últimas palabras Renishem tuvo la sensación de hallarse en un momento decisivo de su vida los dos te amamos Renishem añadió Ori y sin embargo nada me dijiste contra mi matrimonio con Kameni apuntó Renishem porque era una manera de protegerte esa opinaba que yo debía mantenerme imparcial y aislado para no despenar la animosidad de Jan Mose has de comprender añadió Ori emocionado que durante muchos años he sido amigo de Jan Mose le quería aconsejé a tu padre que le diese la posibilidad que deseaba todo llegó demasiado tarde tuve siempre la convicción íntima de que Jan Mose había matado a Nofred pero me negaba a creerlo incluso hallaba motivos justificantes de su acción más lo de sus hermanos lo de esa comprendí que el mal se había acuñado de él en definitiva y hoy ha recibido a mis manos una muerte rápida y casi sin dolor muerte siempre muerte pues ahora se trata de la vida Renicent con quien quieres compartirla con Kameni o conmigo Renicent dirigió la vista al valle que se extendía a sus pies y a la Argentina corriente del Nilo en su ánimo se perfiló la sonriente imagen de Kameni tal como la viera cuando navegaban en bote por el río era fuerte jovial apuesto los latidos del corazón de Renicent se aceleraron había amado a Kameni en aquel momento y la amaba ahora Kameni debía ocupar el puesto que Kai había tenido en la vida de Renicent y pensó los dos viviremos juntos criaremos hijos robustos y seremos felices habrá días de trabajo y días de placer y a veces navegaremos los dos por el Nilo y la vida será entonces como la que llevé con Kai ¿qué más puedo pedir ni desear? lenta muy lentamente la muchacha volvió la cara y miró a Ori dijérase que le formulaba una pregunta él pareció comprender dijo siendo tú una niña te amaba ya amaba tu rostro grave y la confianza con que acudías a mí pidiéndome que recompusiera tus juguetes rotos cuando volviste al cabo de ocho años y empezaste a venir aquí pude comprender los pensamientos que contiene tu mente tu ánimo Renicent no es como los demás de tu familia no gira sobre sí mismo encajonado entre muros angostosos como yo tú vuelves más allá del río divisando un mundo donde todas las cosas son posibles a quienes poseen valor y previsión lo sé Ori comparto esas ideas contigo pero no siempre habría momentos en que no podría comprenderte en que me sentiría muy sola se interrumpió no acertaba a expresar en palabras sus pensamientos ignoraba lo que podría hacer su vida con Ori a pesar de la afabilidad de Ori a pesar de su amor por ella sobrevendrían ocasiones en que él se mantendría incomprensible y como lejano los dos vivirían momentos de gran intensidad y belleza pero qué sería su existencia cotidiana decide tú por mí Ori él sonrió pensando que acaso aquella fuera la última vez que hablaba con Renisen la niña que él había conocido pero no cogió las manos que la muchacha le alargaba has de resolver tú repuso se trata de tu vida y a ti te corresponde la decisión y ella adivinó entonces que nunca Ori excitaría sus sentidos como lo excitaba Kameni si al menos Ori la hubiese acariciado pero no la acarició la opción se le presentó de pronto en términos muy sencillos escoger entre la existencia fácil o la difícil sintió una fuerte tentación de dejar el sendero hacia la vida sencilla y cotidiana que ya conocía por haberla compartido con Kai había en ella paz dolores y alegrías comunes y ningún temor salvo el de la indispensable vejez y la inevitable muerte la muerte pensaba plenamente en la vida volvía otra vez a pensar en la muerte Kai estaba muerto Kameni acaso moriría antes que ella y entonces el rostro de Kameni iría como el de Kai borrándose poco a poco de la memoria de su viuda miró a Ori inmóvil a su lado pensó con extrañeza que ni siquiera se había fijado nunca en cómo era Ori no había necesitado saberlo de pronto Renisenme habló y lo hizo con el mismo tono que usara mucho tiempo atrás para anunciar su propósito de bajar sola el sendero fatídico he escogido Ori murmuró compartiré la vida contigo en bien o en mal hasta que la muerte nos separe los brazos del hombre la enlazaron y su rostro uniéndose al de Renisen la colmó de una desconocida dulzura una poderosa impresión de la espléndida que era la vida poseyó a la joven y se dijo si Ori muriera yo nunca le olvidaría su recuerdo perduraría en mi corazón para siempre y eso significa significa que la muerte no existe bien 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 ya hemos terminado el libro de hoy que bien que ha estado este viaje por Egipto espero que lo hayáis disfrutado también no sé si habréis adivinado en quien ha sido el asesino yo al principio desconfiaba de esa pero luego ya dije que no no podía ser ella y cuando ya Yameni bebió ese vino creo que era vino verdad el vino ese envenenado y que no murió y tal dije esto no esto no esto no puede ser y ya desconfié de él obviamente no estaba seguro de si era él o no pero y bueno al final Renisen ha acabado con Ori era lo que yo también quería digo entre Kameni y Ori prefiero a Ori vosotros cuál cuál hubiera sido con cuál os hubierais querido vosotras me decís y nada muchísimas gracias por vuestra compañía por todo y nos veremos en la siguiente lectura que por lo visto por ahora está ganando telón bueno así que bueno a ver si es telón o no muchísimas gracias de nuevo por todo que hayáis disfrutado la lectura y nos vemos en la siguiente hasta luego